Hola, hoy vamos a tratar un tema que suele ser cada vez más útil en sitios web desarrollados en Joomla que se utilizan para venta de productos online. Habitualmente nos encontramos que en las tiendas, aparte de los productos implementados con extensiones como Virtuemar, encontramos más habitualmente elementos como las condiciones del servicio, cómo comprar la tienda, etc. Que es información adicional que se nos facilita para poder entender mejor el lugar en el que estamos, lo que estamos comprando, bajo qué condiciones, etc. Bueno, en este caso lo que vamos a implementar es un FAQ. Un FAQ son las preguntas más frecuentes que un usuario que va a comprar en una tienda online se haría en el caso de adquirir un producto. Por ejemplo, ¿qué garantía tengo? ¿Qué pasa si se me estropea el producto? ¿Cuál es el plazo de entrega? ¿Cómo es el método de envío? etc. Estas preguntas que podríamos crearlas en un artículo de contenido al uso, como cualquier otro artículo de contenido, como tenemos por ejemplo aquí elaborado el cómo comprar, donde explicamos de una manera muy sencilla el procedimiento en un artículo sin demasiado elemento añadido. Pero en este caso lo que vamos a utilizar es una extensión, concretamente un plugin, que nos va a permitir generar un artículo de preguntas más frecuentes de una manera un poquito más elegante. El plugin en concreto se llama Accordion FAQ. Lo encontramos disponible en el Joomla Extension Directory. Vemos que está disponible para las ramas habituales, en este caso la 1.5 y la 1.6, ya que la 1.0 no nos interesa. Que hay un módulo y un plugin, aunque nosotros vamos a tratar solamente el caso del plugin, ya que tenemos las dos opciones que están explicadas en el artículo, que es utilizar el módulo o utilizar el plugin. Ya depende de cada uno y de los objetivos que persiga. Vamos a proceder a descargar el plugin. Esto nos lleva a la página del autor, donde podemos ver que tenemos disponible el módulo para las distintas versiones y el plugin. Vamos a descargar, en este caso, solamente el plugin, porque es lo que vamos a utilizar. Vamos a descargar. Y lo guardamos en nuestro equipo. Una vez descargado el plugin, procedemos a instalarlo desde el backend de nuestro Joomla. Nos vamos a extensiones, como siempre, instalar, desinstalar. Nunca está de más, con determinado tipo de extensiones, sobre todo aquellas de las cuales desconozcamos su funcionamiento, realizar una copia de seguridad con la que va a backup, que son apenas dos minutos, y nos garantizamos tener un respaldo antes de haber instalado determinada extensión. Vamos, como hemos dicho, instalar, instalar, y seleccionamos el plugin. Lo subimos y lo instalamos. Bien, vemos que nos da una serie de breves indicaciones. Y lo que vamos a hacer es, directamente, habilitar el plugin desde el gestor del plugin. Buscamos el plugin. Y aquí lo tenemos. Lo habilitamos. Y podemos ver los parámetros que tiene disponibles. Nos dice cuál es la hoja de estilos que va a utilizar. Nos pregunta si queremos incluir el script para Jota Query. Si queremos habilitar o no el modo conflictivo, si tenemos versiones antiguas del plugin Jota Query, lo vamos a dejar habilitado. Cuál es el ID para el que vamos a llamar al plugin en este caso. De todas maneras, no olvidemos que siempre pasando por encima de los textos, tenemos los tool types que nos van informando para qué sirve cada opción. Las clases, que en este caso no vamos a asignar clases diferentes. Vamos a usar las clases que tenga él definidas en su propia hoja de estilos. Si queremos que autonumere, 1, 2, 3, 4, le vamos a decir que no. Queremos que el ancho lo establezca de forma automática, en este caso le vamos a decidir que sí, para que nos lo ponga los contenidos al ancho completo del área donde se vaya a publicar el artículo. De tal manera que si tenemos módulos publicados a izquierda o derecha, él ocupe el espacio central aprovechando al máximo el ancho. Si queremos que siempre haya un elemento abierto o que esté cerrado, lo vamos a dejar por defecto en sí, pero si no nos gusta que al entrar en la sección de preguntas más frecuentes se encuentre siempre el primer elemento abierto, lo podríamos marcar en no. Si queremos que haya un elemento activo inicialmente, que en la página inicial al entrar, o sea en la página de las preguntas, sí o no, lo activamos con la etiqueta open o no. Si queremos algún tipo de animación, cuando se despliega el FAQ, cada una de las preguntas, le vamos a decir que sí, y le vamos a decir directamente la opción que queremos, no, le vamos a decir que queremos un slide. Si queremos que se abran cuando hagamos un clic sencillo, un doble clic o al pasar el ratón por encilla, decimos que un simple clic. ¿Cuánto tiempo queremos que dure el scroll? Desde que le clicamos hasta que termina de desplegarse, contra más contenido tenga cada pregunta, más tiempo tarda en desplegarse, lógicamente. Y si queremos ver mensajes de avisos, que falta alguna clase, que no la haya encontrado, lo que sea, decimos que sí. Y si utilizamos estilos dinámicos para cargar los CSS, decimos que sí. Bueno, no hay mucho más que configurar en el plugin. Guardamos los cambios. Y lo que vamos a crear ahora es un artículo de contenido, tal cual. Vamos a contenidos. Gestar de artículo. Y aquí vamos a crear un artículo nuevo, que le vamos a llamar fax de lo que sea. Vamos a decir que son las fax sobre nuestro servicio de ventas y envíos. Le vamos a decir que esto no pertenece a ninguna categoría, sin clasificar. No vamos a crear una categoría para esto. Y vamos a trabajar sin el editor Wisswissi. Para no entorpecer, porque a veces los editores meten mucho código que no nos gusta, lo formatean, etcétera, etcétera. Y bueno, eso nos perturbaría un poquito en este artículo en concreto. Tenemos el área en el que vamos a trabajar. Y yo ya he creado unas preguntas tipo, que tendría una tienda de electrodomésticos. Partimos de la base de que la tienda vende electrodomésticos. ¿No? Podemos verlo aquí. Vende aire acondicionado, lavadoras, neveras, etcétera, etcétera. Bueno, pues las fax van a versar sobre las preguntas habituales que tendría un cliente que fuese a comprar un producto de este tipo. En este caso yo he elaborado unas preguntas tipo y no le he dado código. Simplemente le he metido un br al final para que no me pegue todos los textos. Para que me los separe por líneas y a su vez por párrafos. Nada más que eso. Entonces copio el texto Y lo tengo aquí. Aquí la parte interesante es saber cuál es el código que se va a emplear para darle formato a estas preguntas. Bueno, en la web del autor tenemos esa parte resuelta en la documentación. La documentación viene muy bien explicada sobre cómo utilizar la extensión y cómo sacarle rendimiento en las máximas opciones que haya establecido el desarrollador. Podemos ver aquí que está bastante ilustrada. Y nos vamos a centrar en este código de aquí que es el código que nos va a permitir dar formato a nuestras FAQs. Lo vamos a copiar tal cual está. También está incluido en el artículo publicado en el blog. Nos vamos al backend. Y lo vamos a pegar aquí al final simplemente para tenerlo como chuleta, por decirlo de alguna manera. La primera línea la vamos a obviar, el div este. En el artículo está explicado el por qué. Eliminamos el div completamente, no lo necesitamos. Y vamos a ver cómo opera. En realidad, si nos fijamos y separamos esto un poquito, vemos que consta de bloques. O sea, por cada elemento, o sea, por cada pregunta que queramos definir, tenemos una llamada con una etiqueta H3, un ID, que llama al ítem 1, ítem 2, ítem 3, etcétera, por cada uno de los ítems que tengamos. Bien. Y luego lo que hace es que le carga un título y un contenido al título. Que sería, en este caso, una pregunta y una respuesta. Una pregunta y una respuesta. Y así, sucesivamente, tantas veces como necesitemos. Vamos a probar a confeccionar uno. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a copiar el bloque primero y nos vamos a ir a la primera pregunta. Esto lo podemos borrar. Y pegamos el código arriba del todo. Tenemos aquí la pregunta, el BR, lo podemos obviar. Copiamos la primera pregunta y la pegamos sustituyendo el ejemplo. Copiamos la respuesta. Obviamente, esta es la parte más laboriosa y va a depender del número de elementos que tengamos que definir. Y lo que vamos a hacer, en este caso, vamos a sustituir los BRs que yo había puesto por P. Para finalizar los párrafos. Es importante que trabajemos sin el editor para, precisamente, poder ver lo que hacemos. Y, sobre todo, tener un control de HTML que nunca está de más. Bien. Pues aquí tendríamos formateado el primer párrafo. La primera pregunta, para que nos entendamos. Podríamos hacer una prueba para ver cómo se ve esta primera en comparación con las otras. Para que funcione, lógicamente, lo que habría que hacer es utilizar el final este. Que es el HTNFACH3. Que lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar aquí, al final de la última pregunta. Que es el cierre. Quiere decir que debajo de esto no hay más preguntas que formatear. Y luego este sería, realmente, la llamada al plugin. Lo vamos a poner en una sola línea, porque estaba truncado. Y lo ponemos en una sola línea. Bien. Esto sería lo que es la llamada al plugin. Todo esto ya nos sobra. Lo borramos. Y nos vamos a quedar aquí, al final, con un par de ellos de ejemplo, para poderlos utilizar en la confección de las sucesivas preguntas. Para no tener que estar copiando lo que ya hemos aprovechado. Lo copiamos, pegamos, copiamos, pegamos. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Al final, hemos establecido la etiqueta ENFAC, con un H3. Y el plugin llamado ACORDEON FAC, con una serie de parámetros que están muy bien explicados aquí en la documentación del autor. Que te explica claramente qué hace cada uno de los parámetros. Es cuestión de experimentar, pero la verdad que es muy sencillo. Bueno, partimos de la base de que tenemos una formateada. Tenemos generado el título, etcétera, etcétera. Y guardamos los cambios. Y vamos a crear primero un elemento de menú que va a colgar de tienda. Donde nos va a presentar aquí preguntas más frecuentes. Para que el usuario cuando navega por la tienda, vea que tiene opción de acceder a las preguntas más frecuentes. Para eso nos vamos al menú. Menú principal. Nuevo. Como es un artículo, seleccionamos la opción artículos. Y le decimos presentación del artículo porque es un artículo único. Seleccionamos. Ya tenemos aquí el artículo que hemos seleccionado. Y le ponemos un título. Fax. Simplemente, no vamos a poner nada más. Y le decimos que cuelga de tienda. Guardamos. Podríamos llamarlo preguntas más frecuentes. Preguntas frecuentes. Eso ya según las necesidades. Bien. Ya hemos creado el elemento de menú. Si vemos aquí en la página no está. Si recargamos la página. Ya lo tenemos aquí. Pinchamos. Y nos deberá de cargar el artículo. Bien. Vemos que nos lo carga un poco raro todavía. Porque no están definidos todas las preguntas. Pero ya va cogiendo un formato. Ya vemos que tenemos un principio, un final. Tenemos un pequeño funcionamiento aquí de lo que es la extensión. Va por el buen camino. Bien. Ya sabemos que estamos aquí construyendo las Fax. Y que es cuestión de terminarlas para verlas completamente. Volvemos a contenido. Gestor de artículos. Editamos el artículo. Y continuamos con el resto de preguntas. Tantas como tengamos. Copiamos el elemento. Vamos a la segunda pregunta. Lo pegamos. Y el procedimiento es el mismo. Borramos esta que es la primera. Que ya nos sobra. Cogemos la segunda. Y su correspondiente respuesta. Bien. Ya tendríamos dos. Podremos borrar esta. Volvemos abajo. Cogemos el código. Pegamos. Pregunta. Respuesta. Aparentemente parece complicado trabajar sin editor. Pero a la larga es muy cómodo. Y ya tenemos ahí. Si le damos a aplicar. Y recargamos la página. Ya vamos viendo. Que se van mostrando. La primera. Segunda. Etcétera. Etcétera. Lo que pasa es que hasta que no tengamos todas bien encajadas. No conseguiremos verlo de forma correcta. Y una vez. Que hemos cumplimentado. Todos los elementos que necesitábamos. Todas las preguntas. Ya les hemos añadido su correspondiente elemento. Las numeramos correctamente. Decimos que este es el ítem 4. El ítem 5. Lógicamente. Como hemos copiado. Los códigos de muestra. No hemos numerado los ítems. Una vez que ya. Tenemos todos los ítems creados. Lo único que tenemos que hacer es. Tomar la precaución. De numerarlos. Numerados. Y revisado todos los detalles. De ortografía. De código. De etcétera. Etcétera. Solo quedaría probar. Una vez más. Aplicar los cambios. Venir a la página. Y recargarla. Y recargarla. Y vemos. Que ya se muestran. Las preguntas. Con su correspondiente respuesta. Perfectamente. Organizadas. Tal como veíamos. En la configuración del plugin. Podemos decidir. Que al principio. Cuando entremos. En FAQ. La primera no aparezca desplegada. Sino que aparezca. Guardada. Replegada. Y. No muestren más que los títulos. Y cuando necesitemos. Podamos. Añadir. Los títulos que correspondan. También podríamos. Una vez que hemos finalizado. Lo que son las preguntas. Podríamos perfectamente. Añadir un texto. Debajo del. Del último. De la última pregunta. Como un texto de acompañamiento. Un texto final. Unas cláusulas. Lo que fuese. Vamos a poner un texto simulado. De un párrafo. Para que veamos la diferencia. Con las FAQ. Lo pegamos. Lo establecemos. Como párrafo. Y aplicamos los cambios. Recargamos la página. Y ahí lo vemos como un texto normal. La separación va a depender de los finales. Aquí hay muchos. Demasiadas separaciones. Demasiado código que los separe. Y eso es lo que está provocando un espacio tan grande. Perfecto. Bien. Pues aquí tendríamos. Lo que serían. Unas preguntas frecuentes. Para un servicio de venta. En el que se explica. Pues los precios. Si están incluidos sin IVA. El producto tiene garantía. Si los precios llevan incluido el impuesto de reciclaje. Si puedo elegir el estado de mi pedido. Si es seguro de dar mis datos de la tarjeta Visa. Etcétera. 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 Aquellas típicas preguntas. Que ya le dejamos respondidas a nuestros posibles clientes. Cuando se acercan hasta nuestra página. Para realizar una compra. Pues de esta sencilla manera. Podríamos generar unas FAQs en nuestra web de venta online. O de lo que sea. Porque obviamente las FAQs son aplicables a muchos temas. Y no olvidar que en la web del autor. En la documentación del plugin. Y del módulo naturalmente que está aquí. Podemos ver el uso pormenorizado de dicha extensión. Donde se nos explica. No solo. Como funciona las llamadas del plugin. Con los distintos efectos. Sino que podemos ver otras formas de presentar unas FAQ. Que queda un poco a criterio de cada uno. En la web del autor está. Como he dicho. Accesible desde el Yumbra Extension Directory. Buscando la extensión Acordeon FAQ. Pues nada. Espero que este vídeo sea de utilidad. Y en sus tiendas o webs. Incluyan como nuevo concepto informativo. Las FAQ o preguntas frecuentes. Gracias. 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 Gracias.